Eso Vamos a ver cabrón Le enseñé que estaba grabando Y salió a huyil Mira literalmente Yo no sé Por qué la gente Hace esta mierda Tú sabes No entiendo Yo sé que ellos quieren Que se yo Cobrar un seguro Lo que sea Y hay tantos rótulos por ahí Porque yo sé que eso es culpa también De muchos abogados Y no voy a decir que todos Pero Bueno ponen rótulos por ahí Tuviste un accidente de camiones Ah no te preocupes Vamos a sacarle los chavos Vamos a sacarle esto Vamos a quitarle la CDL Porque aquí siempre Por nosotros ser profesionales Nos quitan la licencia Por cualquier estupidez Estamos regulados Con un libro electrónico Rapio nos quieren chequear eso Si pasa un accidente Nos hacen pruebas De dopades a cada jato Aleatoriamente Supuestamente Pero entonces Los conductores regulares Nada Tú sacaste tu licencia A los 16 años Luego de eso Ya tú no tienes que Ni tomar más exámenes No tienes que saber nada De cómo funciona un camión Ni nada por el estilo Tú sigue por ahí Hasta que te mueras Como quien dice Porque aquí hay señores mayores Que lamentablemente Todavía están por ahí Conduciendo Y siendo un peligro Para la carretera Cuando se supone Que no estén conduciendo No son todos Claro está Hay viejitos Que todavía tienen Sus cinco sentidos Nítidos Y guían súper bien Hasta mejor que yo Pero hay unos cuantos Que no deben estar en la calle Pero entonces Están estos imbéciles Que yo todavía No entiendo Esa mierda Mano O sea No se han enterado Que casi todos Los troces Los camiones Aquí en Estados Unidos Ya casi todos Tienen Una jodida cámara Al frente Que por eso Es bien importante Tener una cámara Una dashcam Todo el mundo Debería tener una dashcam Si eres camionero O conduces Un carrito de esos Ten tu dashcam Por estas situaciones Aquí en este video Como ustedes pueden ver El tipo me estaba haciendo Break check Sin sentido alguno Simplemente Se me paró El frente mío Y empezó a frenar Y a sacarme el dedo Si yo le hice algo No sé Yo andaba en mi cajil Yo no había cambiado A cajil Ni nada por el estilo Voy a 70 millas Esto es zona de 70 millas Voy de lo más bien No sé Quizás Será que este camión Se le pareció a alguien Que le hizo un corte No sé Algo pasó Que el tipo viene Y se planta Y mala mía ¿Verdad? Que no pude grabar De este año Para que no lo pense Ni la dashcam Que yo tengo Pero no tengo acceso Al video Pero la cosa es que Por lo menos Esto que tengo grabado Que yo sé Que él me vio Yo bregando con la cámara Y que la puse a grabar Empezó a sacarme el dedo Y a frenarme Y a frenarme Y así tuvo un buen jato Y yo como que Ah Este cabrón Pero Él se dio cuenta Que no le bajé La velocidad En ningún momento Yo seguía A mis 70 millas Bueno Tuve que bajar Como a 60 y pico Pero iba bien Poco a poco Super pegado a él Ah yo No es mal Como si no fuera Conmigo la cosa Y dije Si le doy Le doy Yo no voy a frenar Por un imbécil Que venga a hacerme Un brake chair Yo tengo mis cámaras Olvídate de eso Quizá no es la actitud ¿Verdad? Que hay que hacer Hay que frenar Hay que conducir Defensivamente Pero esas estupideces Yo no las aguanto Yo no se las aguanto A nadie Hace par de días atrás Me tiraron también Con una botella No sé si fue de No creo que era de Miao Pero Si era Con líquido Este Por el simple hecho De que yo andaba En mi cajil Y esas personas Querían entrar Al interstate Pero en vez de Subir la velocidad Yo tenía cajo En los dos lados O sea Yo no podía hacer nada Yo andaba en mi cajil Ellos querían meterse A las malas ¿Veis? Como yo no dejé Ni 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 bajé la velocidad Porque para esas tampoco Yo no bajo la velocidad Porque El derecho del cajil Lo tengo yo Porque yo ando en mi cajil Él es el que quiere entrar Él tiene dos opciones O utilizará La rampa Como se supone La rampa de entrada Al interstate Que es para Este Adquirir velocidad Y poder entrar A la velocidad Adecuada O simplemente Vas a hacer Un yield Que para eso Que están Las señales De yield Que eso significa Se da el paso Se da Pues se supone Que o él Acelere Y se vaya Y se vaya al frente Mío O simplemente Se da el paso Yo paso Y después Tú te vas Detrás de mí Pues eso mismo Él hizo Pero de mala gana Freno De cantazo Porque él se quería meter Yo como si no fuera conmigo Yo lo vi Pero ni tan siquiera Me tiré para el lado Ni traté de tirarme para el lado Yo ando en mi cajil Tú o usted O acelera O se queda atrás Pues la cosa es que Él tuvo que frenar De cantazo Se fue por detrás de mí Cuando vino por este lado Ahí coge Y me tiran con algo Y después me hizo Como dos o tres veces El brake check Que es que se te meten al frente Y empiezan a frenarte Ahí sí yo tuve que Bajar la velocidad Porque yo iba como a 60 millas Y ellos bajaron Y frenaron casi a 30 millas ¿Sabes? De que yo por poco Me los llevo en head out Y yo dije No más Olvídate de eso El que me tenga que llevar Me los llevo en head out Porque yo ya Para esta mierda Y el problema es que no hay ley Que te proteja Ni nada Aunque tengan las cámaras Y eso A ellos simplemente Y te le dan una multita Por hacer la mierda que hizo Y ya Entonces uno Y eso es si tienes cámara Porque si no tienes cámara Te jodiste Te incluye a ti Como si fuera un accidente Tuviste culpa Le diste a alguien por atrás Y te jodiste Y si ellos te mandan Con que le duele el cuello También te jodiste Por eso es bien importante Tener la cámara Pues ese cabrón Jorge De la nada Llegó Y empezó a A bajar la velocidad A frenarme A hacerme los brake check Al frente mío Y yo dije No con este yo no voy a jugar Ay me quedé ahí Cuando él vio que yo estaba bien pegado Y no estaba bajando la velocidad Empezó a hacer así Con el cristal afuera A sacarme el dedo Y yo papi Pero conmigo no es el problema Que tú tienes Si tu mujer te las pegó O no has chichado Eso no es culpa mía No es mi culpa Yo seguí Como si nada Como él seguía frenando Y sacando el dedo Yo vine y le hice así Le enseñé la cámara Papi Al momento que le hice así Pum Por ahí mismo lo siguió Y se perdió ¿Sabes? Al momento de yo hacerle así De señal Porque yo sé que él me veía ¿Sabes? El camión lo acabó de limpiar El camión está limpiecito Yo sé que yo me veo Bastante bien ahora Estoy HD Antes estaba a 720 ¿Entiendes? Entonces me vio Que le enseñé la cámara Y ahí cogió Y salió Pitao Mi gente De verdad No hagan Si tú no eres camionero Y O sea Debes de entender Que un camión No frena igual que un cajo No hagan esa mierda O sea Gracias a nosotros Tú tienes comida en tu mesa No seas pendejo Y mala mía Por mi francés Como dicen en inglés De verdad que Mano No hagan esa mierda Nacho ya Ya a veces No es que uno esté jarto Ya uno está como Quien dice que así acostumbrado Porque eso es todos los días Dos y tres veces Un brake check Te sacan el dedo Todo porque nos ven grandes Lentos Estamos en el medio Porque es que Los cascos se creen Que ellos tienen todo el derecho De conducirle Las caqueteras Como les dé la gana ¿Sabes? Tantos accidentes Que yo he visto Del frente mío A los lados míos De automóviles Porque son unos estúpidos Porque es por estúpido ¿Sabes? Aquí no vengan a decirme De que Ah, que es que El piso estaba mojado No, a veces el día Está así Soleado Derechito Seco Y los cabrones Paban para la zanja Para otro lado Claro Siempre y cuando No es que Les dio un ataque O se volvieron O qué sé yo Y a los camioneros También les puede pasar Lo mismo Pero es que hay Demasiados imbéciles Aquí en las carreteras ¿Sabes? No quieran Hay demasiada gente imbécil O sea, por favor No seas uno de ellos No seas uno de ellos No seas uno de ellos Gracias.